Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Naomi y hoy estoy súper feliz de estar otra vez en un video más con ustedes ya que estuve una semana ausente de aquí, de el canal, porque estaba enferma mi esposo y yo estábamos pues contagiados con la enfermedad que no podemos mencionar aquí pero que todo el mundo sabe y fueron momentos oscuros pero gracias a Dios estamos aquí otra vez con pilas nuevas para continuar trayéndoles contenido como a ustedes les gusta aquí en el canal y qué mejor manera de volver aquí con ustedes que con un haul de todos los paquetes que recibí mientras estuve aquí en la casa descansando recibí paquetes de colaboraciones y paquetes de PR con marcas que no he podido crear ese contenido porque ahora es que me estoy reintegrando a las redes sociales pero lo junté todo para traerles un haul para que ustedes pues me digan de qué quisieran ver reseña qué quieren ver en acción, qué les gustaría que yo probara y me lo digan todo aquí abajo en los comentarios nada, vamos a comenzar con el video si les gusta lo que ven, suscríbanse y comenten arranquemos lo primero que tengo aquí es un paquete de Voxom ya están así abiertos para ahorrar tiempo en el video porque estoy rodeada de cosas hay muchas y quisiera tener la oportunidad de mostrárselas todas este paquete es de Voxom y me emociona muchísimo porque es su nueva colección de verano ellos tuvieron pues la amabilidad de enviarme toda la colección de verano de ellos, déjenme poner esto por acá y lo primero que tenemos aquí es la paleta Tiki Bar aquí la pueden ver con un diseño como de bambú por fuera y en la parte de atrás se pueden ver fácilmente los colores que vienen dentro de la paleta la paleta en sí tiene el mismo diseño de la cajita y cuando la abrimos tiene estas tonalidades así quemaditas para cuando tú estás bronceado de la playa estas tonalidades te quedan súper bien quisiera hacerles una reseña de esta paleta y también recibí de parte de ellos todos los lip creams plumping lip creams que vienen siendo gloss con color o sea, labiales líquidos miren qué bonito está el empaque así como degradando de rosa a plateado ya ustedes van a estar viendo un acercamiento de esta colección pero está súper bonita de esto van a encontrar un video en mi Instagram y voy a tratar también de traerles una reseña por aquí por el canal tengo por aquí de Pop Beauty esta cajita que es de su línea Be Gone o sea, de su skin care y este es el Clarifying Zika Stick estos son unos hidratantes en stick que te ayudan pues a aclarar la piel realmente ellos mandan dos uno para regalar y uno pues para que lo probemos o si queremos tener un restock por si nos gusta el producto yo quiero hacer un sorteo aquí o en mi Instagram todavía no lo decido y uno de estos se va directamente para allá para ese sorteo porque me voy a quedar con uno en uso para mí este formato en stick para los hidratantes me gusta muchísimo ya que no tienes que estar entrando el dedo en una crema ni nada sino que te lo aplicas directamente y ya luego te lo masajeas en el rostro así que este formato es bastante conveniente tengo esta cajita que viene de Avon como ustedes pueden ver aquí y esta es su colección Glimmer Eye Collection y veo aquí en el panfleto que son paletitas no, de este lado paletitas y delineadores o sombras en crema vamos a ver como son básicamente viene en esta cajita roja que ustedes ven aquí que me encanta el empaque por ser rojo se ve bastante sexy y bastante femenino y así es como se ven las paletitas y ahí ustedes pueden apreciar que son pues cuartetos de sombras se ven pues muy bonitos y me gusta muchísimo la presentación wow, está muy lindo y también rojo vienen pues los delineadores en crema y el empaque también viene con la tapita roja se ven así súper súper bonitos la verdad hay que hacerle swatches y probarlos porque Avon tiene muchos productos que valen muchísimo la pena por aquí también dos cositas muy interesantes este es mi primer producto de The Ordinary este es el aceite de rosa mosqueta o el Rose Seed Hip Oil si no me equivoco Rope Hip Seed Oil de The Ordinary que es este el aceite de rosa mosqueta de ellos que ustedes lo van a estar viendo más de cerca y me llegó acompañado de este que es un Guasha Tool me imagino que ustedes han visto estas herramientas muchísimo en las redes sociales que son estas herramientitas esta está bien bonita la verdad es como de metal y frío para hacerse este tipo de masajes en el rostro entonces tú básicamente y está muy fancy miren la presentación muy fancy la verdad tú tomas tu aceitito y lo utilizas para masajear tu rostro con esta herramienta para dar firmeza a los músculos de tu rostro para evitar arrugas mejorar la circulación y todo eso para eso se utilizan estas herramientas y es muy conveniente ya que voy a retomar mi rutina de skin care otra vez luego de tanto tiempo sin poder cuidarme el rostro por la condición en la que estoy tengo por aquí esta caja de Fawn Fawn Beauty es una marca vegana cruelty free y 99% natural y ellos me enviaron esta caja miren que bonita viene con todos estos productos que están acá me enviaron una bolsita de maquillaje de materiales reciclables eso me gustó muchísimo también me enviaron unos correctores que son los Perfecting Concealers ahí ustedes pueden ver más o menos la presentación de los correctores aunque de cerca también lo van a poder apreciar mejor recibí también el Face Cream Micro Biome de esto no he visto la presentación pero es básicamente una presentación de serum normal Intensifying Eye Primer este de acá lápices para los ojos y brow gel creo que no se me queda nada de lo que viene en la caja si les interesa una reseña de estos productos me dejan saber y si quieren ver un demo en mi Instagram como siempre están los demos de todos los productos que recibo para que ustedes vean cómo funciona otro paquete de Voxxon miren qué bonita está la caja la verdad me encanta así plateada y como acolchadita me gusta muchísimo y lo que recibí aquí en esta caja fue el Plump Shot esto es básicamente un serum o un gloss Plumping para los labios para poner los labios más carnositos y más jugositos en su presentación pero este es obviamente en un tono transparente porque su única función es hidratar y hacer que los labios se vean más jugositos esto lo vamos a estar poniendo a prueba aunque todos los productos de labios de Voxxon tienden a tener ese efecto como de menta riquísimo en los labios tengo un paquetito de Revolution si me ven mirando mucho para acá es porque tengo el monitor de este lado Revolution me envió sus Conceal and Define si ustedes me siguen en el canal hace un tiempo saben que mi favorito es el Conceal and Define Infinite uno de mis correctores mega favoritos de toda la vida perdón desde que lo probé la primera vez y ellos me enviaron el original el Conceal and Define me enviaron tres tonalidades las cuales vamos a estar pues poniendo a prueba en mi Instagram obviamente próximamente pero he escuchado muy buenas reseñas de estos correctores así que estoy muy emocionada por probarlos tengo una caja de Double Dirt Spa esta marca que sacó con el lazo que yo me pongo la venda que yo me pongo para hacer los videos de Skincare que dice OMG es esta marca tengo aquí sus productos nuevos estos son unos cleansing pads de colágeno que ellos me estuvieron haciendo llegar también tengo por aquí un roller para debajo de los ojos para eliminar las líneas de expresión debajo de los ojos también tengo por aquí un serum súper potente de mucha acción que lo vamos a estar probando y tengo Bubble Mask de Bubble Mask de su línea Red tengo estos cuatro paquetes de Skincare que vamos a estar probando de Double Dirt sigo con Skincare y en esta ocasión Dermain me envió esta caja y es su selección de productos SPF o sea de protección solar para el verano la caja se ve así y viene con este panfleto tengo aquí un protector solar Sport a prueba de agua de la marca Think Sport me imagino que es una marca con la que ellos colaboraron para esta caja o es una marca hermana de ellos estoy muy emocionada por probarlo cuando me vaya a hacer ejercicio al aire libre tengo también por aquí el Vitamin C Moisturizer con SPF de 45 esto es un hidratante una vitamina C con protector solar señores buenísimo 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 tengo dos protectores solares uno para el cuerpo y uno para el rostro con factor de protección solar de 30 los protectores solares de Dermai son buenísimos y de la misma marca Think Sport tengo este Dermo muy chulo morado me gustó muchísimo es para conservar bebidas frías y calientes la verdad es que este paquete para el verano para combatir el calor que a mí no se me quita está súper bueno Pixi como siempre mandando paquetes súper bonitos tengo estos On The Glow Blush son básicamente blushes hidratantes en crema vamos a ponerles ese nombre y lo bonito de este paquete que como ustedes lo ven aquí es una versión grande de los productos que vienen adentro que son los blush básicamente es la versión grande de este de aquí miren ahí que estoy pidiendo al revés ok miren ahí que bonito es la versión grande de este y creo que lo voy a estar poniendo por aquí atrás porque se ve muy muy bonito tengo que probar estos rubores ahora mismo yo tengo un rubor que también recibí pero no me contuve al momento de maquillarme y es este de Rare Beauty el Dewy Liquid Blush en el tono Joy mirenlo aquí yo no había probado la marca de Rare Beauty y estos blush están divinos ahora mismo pues lo llevo puesto y junto con esto otro producto que no había probado y que he escuchado reseñas increíbles de Paula's Choice el 2% VHA Liquid Exfoliant es básicamente un exfoliante químico que he escuchado cosas muy buenas y quiero probar recibí este tamañito pequeño para probar y si me gusta pues obviamente me voy a comprar el tamaño grande dije que el video iba a ser un poquito largo porque son muchas cosas pero quiero mostrarles la mayor cantidad de cosas posibles tengo este set de Real Techniques Real Techniques es una de mis marcas favoritas en cuanto a brochas y esponjas si me siguen hace años lo saben que esta fue una de mis primeras esponjas de maquillaje tengo el Everyday Essentials y básicamente están todas las brochas que necesitas para un maquillaje rápido de diario incluyendo la esponja aparte es rosa bien metálico y me encanta la verdad nunca me canso de las brochas de Real Techniques en verdad son lo máximo y son económicas que es una locura y tengo aquí otra cajita esta viene de Eibon y aquí vienen igual que Dermay sus productos para el verano viene toda una línea de vitamina C señores la vitamina C es un must y recibir estos productos es realmente increíble porque nunca están de más se ven así así se ven los empaques todos son naranja vitamina C y lo que recibí fue este aceite en seco para la piel del cuerpo también recibí un body serum o sea un serum iluminador para el cuerpo se ve así naranja me encanta esa tonalidad de naranja es súper bonita recibí también en estos pots pequeños en ese formato recibí tres el overnight lip mask una mascarilla para la noche un lip scrub para los labios esta es una mascarilla para la noche para los labios y una mascarilla para la noche para la piel todo de vitamina C de Replenix recibí dos paquetes Replenix es una marca dermatológica de skin care la verdad es que es muy buena tengo varios productos de ellos en uso recibí dos cajas pero la de estos la tuve que botar estaba muy fea y muy maltratada recibí el Age Restore Brightening Moisturizer básicamente un hidratante pues que ilumina el rostro que lo aclara y es anti edad y tengo también un gel de ojos en contra o sea que va para combatir las bolsas en los ojos ustedes van a estar viendo los productos más más de cerca y tengo otra caja que también es de Replenix y aquí lo que vino fue protección solar ahí ustedes pueden ver protección solar tengo este protector solar para el cuerpo en spray factor de protección solar de 30 grado médico tengo el hidratante antioxidante protección solar de 50 que es este de acá wow cambia muchísimo la luz bueno y tengo también aquí el protector solar pero este básicamente es tintado o sea que no te queda blanco en la piel ya quiero probar estos productos y dejarles saber cómo me fue pero sé que me van a gustar porque la marca Replenix es una de las mejores marcas ahora mismo en cuanto a cuidado de la piel y por último tengo una caja también de Dermai y esta es su caja de el Pride Month de el mes de el orgullo y seleccionan un producto por cada color como están todavía empacados así ustedes van a estar viendo en el acercamiento porque todavía están empacados así la gran mayoría lo que recibí fue el Anti Wrinkle Treatment Oil que es básicamente un aceite anti arrugas el Acne Blemish Control Serum un serum para controlar el acné el Vitamin C Gentle Daily Cleansing Paste un limpiador de vitamina C en formato pasta que ya me terminé uno que bueno que me llegó este porque es un limpiador que me encanta el Blue Light Shield Spray que es un spray para protegerte la piel de la luz azul el Ultra Hydrating Alkaline Cloud Cleanser es un limpiador en formato foam para el rostro bastante gentil y el Skin Restore Advanced Peptides en Collagen Moisturizer que es básicamente un hidratante con peptidos si no me equivoco así es que se dice y colágenos para reparar la piel todos estos productos vinieron en esta cajita de Dermot y eso fue todo por este video señores espero que les haya gustado el haul simplemente pues para mostrarles cositas que me han llegado y más que nada para que ustedes me digan aquí abajo en los comentarios de qué productos ustedes quisieran ver reseñas y todo eso porque quiero saber qué ustedes quieren ver aquí en el canal para retomar pues nuestra rutina de videos semanales para mí siempre un placer estar con ustedes gracias por verme en verdad los quiero muchísimo les mando un beso a todos nos vemos en la próxima bye